Muy buenas tardes y noches según sea el momento, la hora y el lugar que usted nos esté viendo. Los saluda su amigo y servidor Raúl González Nova para traer los pormenores de las noticias que están aconteciendo dentro y fuera de nuestra República Mexicana. Efectivamente aquí, aquí en nuestro querido México no se han tomado las medidas necesarias para combatir el famoso virus del coronavirus. En cambio, en España, en España ya dieron toque, se puede decir que es un toque de queda. Nadie puede salir de las casas, nadie puede estar fuera de sus domicilios si no es un caso de emergencia. Y aquí en México se lo siguen tomando en juego. Bueno, les voy a dejar esta pequeña información de lo que está pasando, de lo que está pasando allá en España. Esperando que ustedes que nos están viendo, queridísimos videoaficionados, seguidores, tomemos las precauciones pertinentes. Se despide de ustedes, su amigo y servidor Raúl González. Hasta la próxima. Nos vemos. No se puede correr por la playa. No se puede permanecer en la playa. Tienes que ir a vuestro domicilio. Es sancionable. ¡Qué fuerte! Caballero, póngase la broma y vítase. No es nada de las canciones. Estamos en estado de alarma. Con los perros, se hagan las necesidades y volvemos a casa. Todos a casa, por favor. Sanciones de 1.500 a 600.000 euros. Si no se cumple, lo ha avisado. Gracias. Contacten con el 112. Caballero, a correr no se puede. A casa. ¿Quién está corriendo? Ah, ostras. Ante la declaración del estado de alarma, se prohíbe la libre circulación de personas, salvo en casos muy excepcionales. Por favor, no expeten esta orden y en caso de emergencia, contacten con el... Ahora mismo, ya. No dentro de un momento. Vaya, vaya. Déjeme su carnet. Déjeme su carnet ahora mismo. Que me dé su carnet. Que me dé su carnet que se viene a decir. Déjeme su carnet. Déjeme su carnet. Ahora mismo. Va a ser usted el primer multado de salvo. Ese no está aquí. Váyase. Esto se cree que es un cachondeo. No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Pues entonces no entiendo nada de esto. Venga, déjeme de ahí. No se meta donde no lo llaman. Y no se puede pasear. Y no se puede pasear. No se puede pasear. Esto es muy serio. Esto están muriendo personas. Muchas. No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Por el pan se puede ir de paseo. Y la policía no tiene que estar en casa. La policía tiene que estar en la calle. Trabajando. No, usted en casa. Usted en casa. Usted no está trabajando. Usted no está trabajando. Pues cuando te viene a trabajar. No está trabajando. No viene a trabajar. No viene a trabajar. Y no lo está bajando. Y no lo está bajando. Y no lo está bajando. No lo está bajando. Y el comentario ese de que la policía se ve a casa. Entonces usted. Gracias. Gracias. Gracias.